El Grupo de Protección Ambiental y Ecológico de la Policía Nacional realizó actividades de control en las tiendas y supermercados dedicados a la comercialización de pescados en el archipiélago, esto para verificar la higiene y calidad y almacenamiento de estos productos. Con este decreto, el 541, el Ministerio de Defensa anunció la prórroga del servicio militar por tres meses, esto para las personas que actualmente cumplen con este deber. La decisión se toma por la emergencia sanitaria por COVID-19. También se cancele el proceso de incorporación militar. El Ministerio de Defensa ha decidido mantener los 16.241 soldados con los que actualmente cuenta el Ejército Nacional. A través de este comunicó el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, informaron que los tres organismos de control acordaron crear un equipo integrado para hacer frente a la corrupción en la que puedan estar incurriendo algunos funcionarios públicos. Además, los órganos de control aclaran que no pertenecen a ningún grupo élite liderado por la vicepresidencia para perseguir corruptos. Adicionalmente, afirman que los próximos días revelarán resultados contra quienes incurran en corrupción durante la emergencia sanitaria. La Registraduría General de la Nación anunció que realizó la verificación de 2.648.772 cédulas que se encontraban en las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación y que se usaron para el programa Ingreso Solidario. La entidad encontró que 16.894.000 cédulas tenían inconsistencias debido a que pertenecían a personas fallecidas. Por esta razón, la entidad solicitó excluir este número de cédulas del programa Ingreso Solidario.